Diego Luna protagonizará la segunda temporada de la serie Narcos México. Recientemente fue nominado al Critics' Chose Movie AdWords junto con Scott McNary. La producción muestra los orígenes del trasiego de droga en México, desde que el mundo mexicano del tráfico era una confederación desorganizada y perdida de cultivadores y traficantes independientes. La plataforma Straight Mean refirió en un comunicado que la serie contará con Eric Nickman, Como director ejecutivo, para Noticiel.mx, Isaac Pérez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.